No había en mi pueblo un hombre más fuerte ni más respetado que Pedro Godínez, mejor conocido como el Toro Godínez Los hombres del pueblo lo traían entre ojos por enamorarles a todas las mujeres A él no le importaba si tenían dueño Una noche los hombres furiosos le velaron el sueño a Godínez En montón y a traición lo agarraron, de otra forma no había manera Le quitaron los toros a Godínez y hoy tan solo es el bueno Godínez El toro castrado es un consejo para que no anden de enamorados condenados Un consejo yo dejo en el aire para todos ustedes amigos No se sientan los dueños del mundo ni pretendan mujeres ajenas No les vaya a pasar lo que al toro que hoy tan solo es el bueno Godínez El toro castrado